La Guardia Civil desmantela una banda muy activa especializada en el robo de viviendas y comercios. La Benemérita de Alicante en el marco de la Operación Mactola ha desarticulado un grupo criminal muy activo dedicado al robo en domicilios y comercios por el territorio nacional. Los miembros han sido detenidos en distintas localidades de Alicante y Murcia. Se desimputan 35 robos con fuerza, así como el delito de pertenencia a grupo criminal. La autoridad judicial competente ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los presuntos autores, incluyendo al líder del grupo. Los detenidos, todos con antecedentes policiales por hechos similares, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de la Guardia de Orihuela, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos, entre los que se encuentra el líder. El resto han quedado en libertad con cargos. Investigan una agresión grupal a una alumna de 11 años en Benejuzar. La Fiscalía de Menores de Alicante instruye el expediente de una presunta agresión grupal a una alumna de 11 años por parte de supuestamente varios compañeros suyos de un colegio público de Benejuzar, quienes además habrían grabado un vídeo del hecho. La Guardia Civil continúa con la investigación tras haber sido denunciados la semana pasada y haber puesto en conocimiento de los mismos a la Fiscalía de Menores de Alicante. Los presuntos agresores podrían haber sido siete menores de entre 11 y 13 años. Desde el Ayuntamiento de Benejuzar condenan este tipo de agresiones. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que estafó más de dos millones de euros en 32 provincias del país, tras solicitar préstamos a nombre de personas cuya documentación obtenían de forma ilícita y realizar pedidos online de productos que luego los implicados vendían en los portales de compraventa. En el marco de la operación 300 y pico, la Guardia Civil ha detenido a siete hombres por 353 delitos, divididos entre estafa, usurpación de Estado civil, falsedad documental, hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, se ha investigado a otros 11 por los mismos hechos. Cae una banda de narcos que escondía la cocaína en baterías de toros mecánicos. La Policía Nacional ha desmantelado una banda de narcotráfico internacional asentada en Madrid, que supuestamente introducía cocaína desde Sudamérica a través de puertos, habitualmente escondida en los ácidos de las baterías de toros mecánicos industriales. Los agentes han detenido en esta operación, llamada Toraca, a nueve personas, cuatro de ellas de origen colombiano entre las provincias de Madrid, Ciudad Real y Valencia. La banda introducía la droga por vía marítima, ocultándola en motores de dicha maquinaria industrial que después distribuían mediante una red de coches caleteados, es decir, con un compartimento oculto. Los agentes tardaron hasta cuatro días en hallar el complejo sistema de ocultación de la droga, escondida en el interior de las celdas de baterías de alto voltaje de los toros mecánicos, junto con el ácido sulfúrico. Este compartimento contaba con un sellado industrial, por lo que se precisó de maquinaria específica para abrirlo y extraer los ácidos y la droga. Rambo de Requena se niega a declarar en el juicio por su fuga en Teruel. Pedro Lozano Jiménez, más conocido como el Rambo de Requena, se ha negado a declarar en la primera sesión de su juicio en la audiencia de Teruel, por la fuga que protagonizó desde Requena, donde inició sus correrías criminales, hasta las sierras turolenses, en la que hirió a dos guardias civiles que le perseguían, uno de ellos de gravedad. Acusación Popular apoyamos en todo, las acusaciones particulares y al ministro fiscal. Estamos solicitando más de 29 años de prisión, fundamentalmente por dos homicidios en grado de tentativa. Hoy se van a ver las testificales, mañana serán ratificadas las periciales, pero bueno, de la prueba queda claro que tanto un agente como otro, el disparo fue a la cabeza y muestra de ellos en uno de mis clientes de que si él no se hubiera cubierto el brazo con la cara, con un disparo con posta modificada, hoy no estaríamos ante un tribunal profesional, sino estaríamos ante un tribunal jurado porque estaría fallecido. Lozano se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada, ante la que han pasado seguidamente una quincena de testigos de los hechos que sucedieron el 8 de junio de 2020.